La historia de Yin Tian y Steven San Wen, I woke up con un uniforme de policía en las imágenes de la actriz están aquí. Esta es la historia de Yu Min-shu, que es una detective de la ciudad de Xiangron. Se adentró en el oeste de Sichuan para investigar un caso de asesinato en serio. Conoció a Yin Fun, un profesor de psicología criminal que resultó herido y tenía amnesia. Y los dos formaron una pareja de detectives. Yin Fen, quien había perdido la memoria, regresó a su niñez, inocente y entusiasta, y entró en el corazón cerrado de Yu Min-shu, debido a la pérdida de su madre a esa temprana edad. Liu Shishi en las filmaciones de su drama, Heal My Sins. Con nuevo vestuario, en el cual interpreta a la médico errante Ye Bing-an, enredada en un viejo secreto caso, llega a Shan-an, acusada de intervenciones médicas místicas, manipula las mentes y evoca miedo, mientras que el magistrado de baja cuna Yuan Shaoxen, ansiando poder, aprovecha la oportunidad para ascender. Yosef Zen en las filmaciones del drama Perfect Match o Cinco Bendiciones. Los fans comentaban lo siguiente. Es una sorpresa del cielo. Entre las cinco bendiciones está Yosef Zen. Nuestro Xiao Shi es sinónimo de cameos efectivos, interpretando nuevamente al pequeño emperador. Es una tentación fatal para una niña como yo. Me encanta ver a Happy Halo Duo Duo unirse al grupo. Juan Shoran y Li Hongyi en las filmaciones de su drama Burning Las imágenes de Li Hongyi y Juan Shoran de esta noche. Li Hongyi vio que la luz de la luna era perfecta y que las flores verdes de los suelos florecían en el jardín. Luego invitó a Juan Shoran, que estaba disfrazada de hombre, a tomar una copa en Main Team. Juan Shoran acudió felizmente a la cita. Los dos se sentaron y Li Hongyi sonrió y le dijo a Juan Shoran, Hermano Yu, hay 3 de 20 este año. Es hora de encontrar una buena esposa. Según mi virtuoso hermano, ninguna joven del gobierno del público puede ser considerada una buena esposa. Shen Du Lin, nuevas imágenes en la filmación de la chica noble. Luo Yunxi en nuevas imágenes en el set de filmación de su drama Tan Li Shi de Luo Yunxi es una belleza de hielo y nieve. La escena de nieve en rojo puede convertirse en un yoke. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!